Bueno, bebé, mirá que te estamos controlando, no te equivoques porque la bunda te carga. Sí, sí, mucha presión. Un día como hoy, 25 de agosto, pero del año 1912, nace en Zama de Langreo, en Asturias, en España, el actor, director teatral de televisión y de cine, ícono del terror, el enorme Narciso Ibáñez Menta. ¡Ah! ¡Ay, qué wey! El pulpo negro. Pulpo negro, las historias de Edgar Allan Poe adaptadas. ¡Eh, qué miedo! Me daban, Narciso Ibáñez Menta. ¡Hoy bien! En esta misma fecha, pero en 1944, en París, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se realizaba la marcha para celebrar la liberación de los nazis. ¡I, i, 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 incontrobar! ¡Uy, mi amor! Cada día lo quiero más. Hay libros. ¡Al hermano! ¡Todo! Te río, ¿sabes qué? Informate, informate. ¿Cómo sabe él que hicieron una marcha que él estaba ahí con una pancarta diciendo ¡Fuera nazis de París! ¡Claro! Hace copy-paste. ¡Está escrito todo! ¡Eso es un dato conocido! ¡Claro! ¡Es conocido! ¿Sabés qué? ¡Está montando peligro a la ansia! Benamí Benzajar Sansovich, locutor y judío. ¡Ah! Bebe, bebe, bote. ¡Bebe, bebe, bote, bebe! ¡Levantalo con la silla! ¡Vamos! ¡Ah, con la silla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guarda la pata! ¡Bájeme! ¡Reconoce tu sangre! ¡Soy tu hermano! ¡Le da vértigo a la silla! ¡A ningún judío le da vértigo a la silla! ¡Le encanta! ¡Que lo levanten ahí arriba y hacerlo bailar! ¡Claro! ¡Hay reunión familiar esta semana! ¡Hubo! Hay un evento que no podés faltar, Benamí. ¿Qué va, Ben? Esta vez no podés porque es muy grave. Porque el tío Almagor... ¡Almagor! ¡Ah! Yo te digo, son personajes de 100% lucha los que me te... ¡Almagor! El tío Almagor está en su último estertor y el fin de semana nos invitó a toda la familia a su casa. Porque hace un velorio shower. ¡No! ¿Cómo? ¡Velorio shower! ¿Pero cómo va a ser antes de la muerte? Claro, porque ya que se va, dice, no voy a poner toda yo la del velorio. Que la familia me ayuda. ¡Ah, fita! Muy bien. No, junta plata para el velorio. Ah, uno pone... Yo pensé que ese hijo de... Uno pone... A la corona pagar. Baby shower, pero esto es velorio. Velorio shower. La corona, poné algo para la corona. No me parece mala idea, pero yo no lo conozco, no es familia. ¿Por qué vas a conocer? Claro, un manto de profesionalidad, bebé. Un 25 de agosto, pero del año 1949, nace en Haifa, Israel... ¡Epa! ¡Oh, Israel! Israel. Está bien, Israel. ¿Qué dijo Israel? Y es Israel. El músico, bajista, cantante, compositor, empresario, actor y escritor, Jaim Witz, mundialmente conocido como... Sonríe, Bebote. Jim Simmons, el bajista de Kiss. Claro. Sí que es igual a vos, porque se cambió el nombre. No. Sí, tal cual. No es Jim Simmons. Tiene nombre artístico. No, no, se lo cambia por renegado. No es bajista, es judío. No. No. Pero judío o católico o cualquier religión se cambian para que sea más atractivo el nombre. Pero es atractivo que el nombre que tenía, ¿te parece? No, por favor. No puede pasar. Jim Simmons, parece un colchón. ¿Vas a acordar un día como hoy, pero de 1966, en Adroé, nace con el cordón umbilical de Vincha, el bajista, cartonero autodidacta, manoseador de lingeras, por favor, un frustrado, celíaco, odiador de neurocinujanos y su egricida, Domingo Ramón Cenosiaga, conocido con los apodos de tumba gusaneada, aliento fecal, descompostura, juguito marrón y, ¿viste? Yo te dije. ¿Así de decir? Sí, viste, viste, yo te dije. Quien se hiciera tristemente célebre en el infierno de 1995, cuando llega de madrugada a la casa familiar, tras una gira de leggy y barbitúricos, vete en la cama y le hace la cochinada a su novia seis veces al hilo, sin sacar el comunie. Pero a la mañana siguiente se despierta cuchareando y se da cuenta que no era su novia. No, ¿cómo? No era su novia. ¿En qué? Era la nona. ¡No! Por favor, bebe vos. Bebe vos. Vos sos judío. Bajá el dedo, por favor. Y un día como hoy, pero de 2013, en Coronel Pringles, se produce un hecho sin precedentes en la historia de la bipolaridad. El mordedor de cables de alta tensión, Gustavo 220 Zacardi, en un rapto de locura depresiva, decide quitarse la vida tirándose por la ventana de su departamento. Toma carrera desde el palier y cuando llega a la ventana súbitamente, se le va la angustia y se arrepiente. Pero como ya venía con mucho empión, tira de palomita, cabecea el marco de la ventana, queda en coma ocho, quiere manotear el teléfono para llamar al 911, agarra por error un fanal encendido, se quema la oreja y fallece de gastroenterocolitis. Sus últimas palabras fueron, díganle a mamá que en el barrio me dicen coche de mafioso, porque siempre tengo un fiambre atrás.